El señor PRESIDENTE. Buenos días, señores. Perdón por el retraso. Bueno, empezamos en orden del día. Punto número uno, aprobación del acta de la sesión anterior del 3 del 19, 19 del 3 y 4, 19 y 15 de abril. ¿Algo sobre las actas? Se dan como aprobado. Y está, ¿no? Dar cuenta y aprobar el presente. Dar cuenta del punto número dos, dación de cuenta del acuerdo del punto número tres, que será adoptado por el Ecientísimo Ayuntamiento en pleno de la sesión ordinaria celebrada el 30 de abril del 2019, relativa a la moción de teniente alcalde de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playa y Fiesta, para la aprobación de la memoria justificativa elaborada para la comisión técnica para el estudio de la forma de gestión y, en su caso, la naturaleza jurídica del ente que vaya a encargarse de la futura prestación del servicio de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos competencia de este ayuntamiento. Y la aprobación del acta de hoy. ¿Algún…? ¿Alguien quiere decir algo? Pues se levanta la sesión. Tarda o menos en esto que… El tren de Atena… El tren de Atena… Gracias. 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 Pues nada, buenos días. Presido en sustitución del presidente Mario Cortés y la Comisión Especial de Transparencia, Aceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. El primer punto, lectura y aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión de fecha 11 de marzo de 2019, la última acta que hay. ¿Algún voto en contra? ¿Todos estamos a favor? La damos por aprobada. Y el punto 2, la lectura y aprobación si procede del acta pendiente de esta propia sesión. Y ya estamos todos de acuerdo. Y terminamos la sesión, la sesión más corta de la historia. ¡Dámela ya sin gafas! Muchas gracias. 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 Gracias.